Gracias. 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 ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Danilo, o la persona que vaya a dirigir, ¿van a grabar en algún lugar esta rueda de prensa? Sí, se está grabando la nube. Yo les voy a pasar a Danilo. Perfecto. Muy gentil, ingeniero. Gracias. Ya, buenos días. Les saluda a Gustavo Enderica. Un gusto sumarme. Buenos días. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Ingeniero, buenos días. Saludos para ustedes. Buen día. Buenos días, gracias y con todos. Ya viene Huguito Mogrovejo. Justo estamos aquí desde la Federación Deportiva de la SUAE. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si es que Javier está manejando la parte de la administración de Zoom, si están conectados la mayoría o no. Si es que pueda verificando para iniciar con puntualidad. Por ahí ya creo que Diego Martínez ya le cogió un poquito la gripe. ¿A mí? No, no, no. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, muy bien. ¿Quieren esperar dos minutos más a ver si conectan? Tres minutos. Me sugiere, Hugo, que está aquí tres minutos. Perfecto, perfecto. Sí. Podemos que la terapia. Sí. Nena. Nena. Economista, buenos días. Compañeros, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, correcto. Hola, Pepito. Sí, les estamos escuchando bien. No hay problema. Muchas gracias. Ya estamos con Pepe. Está Fernanda también, Fernanda Ramón. Buenos días con todos. Miguel está también ya. Javier. Lo veo también a, bueno, solo a la frente de Danilo. Miguel, Marcelo. Marcelo, no es Marcelo. Marcelo Gutiérrez. Correcto. También estamos ya con Gustavo. Saludos, Gustavo. Buenos días, Huguito. Nuevamente buenos días. Marco Patiño también. Carlos Chica, licenciado Carlos Chica. Buenos días. Correcto. Bueno, pues, nueve y treinta y cinco, como quedamos, arrancamos. Ya. Esta va para treinta. Un par de gente que ha pedido que está, que está o menos. Un poquito, va, que está al lado. Al lado, va. Un segundo. No tengo, 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 tengo. Vamos. 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 Bueno, también tenemos a Félix ya de la Liga de San Sabel. Un gusto, Félix. ¿Cómo está, Huguito? Buenos días. Buenos días. Sí. Ayer, sí les mandamos a los dos chicos también de San Sabel la información, converse inclusive con ellos. Hola, presidente Félix. Hola, presidente Félix. ¿Cómo está? Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Muy saludable. Un gusto igual. Bueno, cuando usted venga. Bien. 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 Gracias. Hugo Osvaldo, no sé si me escucha, tal vez. Hola, Hugo, ¿me escucha? Hola, José, sí se le escucha, sí se le escucha, yo sí le escucho. Sí, quería hacerle un pedido a Hugo Osvaldo. Sí, le escucho, Pepe. Hay una foto del presidente Edwin Loyola para el Mercurio, si fuera muy gentil, Hugo. Encantado, yo le tomo y les paso enseguida, ¿listo? Ya, listo. Bien, compañeros, buenos días. Muchas gracias por su presencia a esta rueda de prensa convocada por Federación Deportiva de la SUAE. En donde tenemos la presencia del presidente, el economista Edwin Loyola Rodríguez. Igualmente, al ingeniero Gustavo Enderica, administrador de la Federación Deportiva de la SUAE. A nuestro segundo vicepresidente, el doctor Marcos Patiño. El agradecimiento también al licenciado Carlos Chica, miembro del directorio de la Federación Deportiva de la SUAE. Igualmente, la presencia también del presidente de la Liga Cantonal de Santa Isabel, que está con nosotros acá, Félix Ayabaca, para dar a conocer algunos detalles. Y, por cierto, también la presencia de nuestro director del CTM, el licenciado Ariel Grenier, que tendrá importante información el día de hoy. ¿Cuál va a ser la temática? En primera instancia, será la exposición por parte del economista Edwin Loyola. Luego tendremos la exposición por parte del señor administrador de la Federación Deportiva de la SUAE. Más adelante, será la del señor licenciado Ariel Grenier, como miembro director del CTM. Si hay inquietudes también, en la parte legal, estará el doctor Marcos Patiño, el segundo vicepresidente de la Federación Deportiva de la SUAE, y la intervención del señor de la Liga Cantonal de Santa Isabel, Félix Ayabaca. Terminado esta primera ronda de intervenciones, podrán hacer uso la palabra los compañeros periodistas para las preguntas respectivas. Ustedes saben, solamente con el dedo en el Zoom, yo tendría listos los nombres para irles dando paso respectivamente a cada una de las preguntas. Gracias nuevamente por su presencia. Y siempre importante en este tema es apagar los micrófonos y cuando sea la intervención respectiva, para estar abiertos los micrófonos de cada uno de ustedes. Les dejo en primera instancia, en la bienvenida, y estamos en la sala de sesiones, acá estamos tres personas. Está el ingeniero Javier Peña Fiel de Sistemas, está el economista Edwin Loyola, presidente de la Federación Deportiva de la SUAE, y quien les habla, Hugo Osvaldo Mogrovejo. Así es que, en primera instancia, le dejo con el presidente de la Federación Deportiva de la SUAE, el economista Edwin Loyola. Economista, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Gracias por el tiempo que le dan para la Federación Deportiva de la SUAE a todos los periodistas, a los señores mismos del directorio que nos acompañan el día de hoy. Quitarles unos minutos de su tiempo para presentarles. Les daré una breve reseña de lo que vamos a conversar, justamente con cada uno de los que van a intervenir. Como Federación Deportiva de la SUAE se trabajó con el Departamento Técnico-Metodológico, con otros técnicos, para trabajar en un bosquejo primero, y luego en un plan piloto de lo que es para regresar a las actividades deportivas, que vimos lo más prudente, y luego incluso lo vamos a compartir aquí en una presentación ejecutiva, para que ustedes puedan saber cómo, bajo qué circunstancias, van a regresar los deportistas, y también nuestros trabajadores y técnicos, de acuerdo a la semaforización que nos autorice el COE cantonal. Entonces, ese es uno de los objetivos a ustedes presentales, que sepan cuáles son los mecanismos de seguridad que van a tener tanto los deportistas, los padres de familia que les tienen aquí en la Federación Deportiva de la SUAE, que será máxima o una capacidad no mayor al 30%, dos veces por semana, todo adaptado a la semaforización. Esa es una de las razones por las que nosotros queríamos explicar el día de hoy, este plan piloto, que fue enviado ya también al COE cantonal, y para que sea aprobado por el COE provincial, para que cada deporte, citar ejemplos como el atletismo, ciclismo, la escalada, y deportes que no tienen mayor complicación, para poder nosotros ir adaptándonos al retorno. También se conversó con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, con el gerente general de Mondo desde Italia, por el tema de la pista, para que ya a través del plan piloto también nos aprueben para iniciar las obras civiles que estaban ya listas, solo hay que reiniciar, de la pista de Miraflores, y de la misma manera lo de la piscina olímpica. Se ha venido trabajando en esta cuarentena totalmente viable con los de técnicos y deportistas desde casa, a través de los planes de entrenamiento y de teletrabajo. Se ha coordinado, ya que la primera instancia que ustedes conocían, había mucho problema de que no se les pagaba los sueldos desde enero, sin embargo se ha pagado ya hasta marzo, sin valga la redundancia, sin embargo tenemos algunos inconvenientes ahí con la Liga Deportiva de San Isabel, que no se le paga desde el mes de enero, y bueno, en este momento también la gente estaría en paga desde el mes de abril, sin embargo nosotros lo que queremos es buscar cosas positivas y que ayuden en este caso a la sociedad deportiva, y es la razón por la que yo quería hacer esta intervención pequeña para luego dar paso al administrador y enseguida al resto de personas que van a explicar la parte técnica, que es lo que más les interesa a ustedes, los mecanismos de seguridad que vamos a tener nosotros como Federación Deportiva de Azoy para el retorno, en coordinación incluso con todas las políticas del COE cantonal y de Secretaría del Deporte, que en algún momento, si nos hacen ya llegar también el plan completo que nosotros hicimos y lo estamos viendo a presentar a ustedes. Eso es de parte. Muchas gracias, presidente. Enseguida tenemos la intervención del ingeniero Gustavo Enderica, administrador de la Federación Deportiva de la Azoy, también para detalles de las actividades que se van a cumplir y lo que se viene haciendo en la Federación Deportiva de la Azoy. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos, a quienes se sumaron a esta rueda de prensa virtual. Agradecerles por su atención. Efectivamente, como el presidente economista Edwin Loyola lo manifestó, desde Federación hemos venido trabajando acorde a las circunstancias que se están generando. Básicamente, el cúmple me informa la parte administrativa, la cual hemos gestionado el tema remunerativo, que lo mencionó también el economista, y sobre todo el particular de tratar de retomar las acciones y las labores para la readecuación de la pista, el arreglo de la, el cambio de la pista atlética y el arreglo de la piscina olímpica. Sobre este particular, hemos conversado con las instituciones pertinentes, mencionar la empresa eléctrica a través del contratista, pero por el momento no tenemos la facultad de retomar las labores, esperamos con el semáforo amarillo poderlo hacer. Están ya adelantadas las gestiones, como les explico, pero una vez que haya la aceptación, iniciaremos. Esto implica una gestión de alrededor de cuatro días de obra civil. No sé si me están escuchando, se perdió la imagen. ¿Aló? ¿Hola? Sí, se le escucha. Ah, perfecto, mil disculpas. Ya, entonces implica unos cuatro días de obra civil y posterior a esto, una, la fiscalización por parte de la empresa eléctrica, que el plazo estipulado es de 15 días. Algunos ya les había comentado, esperamos hacerlo en menos tiempo, es decir, una vez que retomemos a las actividades, en 10 días esperamos culminar los trabajos de la, de la piscina olímpica y más la adecuación técnica de la, de la piscina como tal, retornar a las actividades. En cuanto a la pista atlética, existe también ya el contrato adjudicado para la obra civil de remoción al contratista respectivo, fiscalizado o asignado. Este se encuentra en suspensión por, por obvias razones, sin embargo, uno de los puntos de esta suspensión temporal es de que, una vez se reactive también las actividades, en 24 horas se inician las, las gestiones y los, y los trabajos ya en la pista. Hay que empatar esta, esta labor civil, esta obra civil, con el material de la pista a través de Mondo, como bien lo señaló el presidente. Estamos ya conversando con la empresa Mondo para hacer coincidir, las, la, el material que necesitamos y la asesoría técnica, que es un punto importante, la vamos a hacer de manera virtual. Se ha definido de esa forma, ya que se va a mantener el inconveniente de poder desplazarse el técnico desde Italia a acá. Entonces, hemos definido hacerlo de manera virtual a través de la tecnología que, que así nos facilita. El plan de retorno, administra, el plan de retorno administrativo, como parte del retorno general que les va a exponer, el licenciado Ariel Grenier, también contempla, eh, acoplarnos a la, a la semaforización, es decir, máximo con la, hasta 100% del personal, obviamente de las necesidades que, que, que se generen. Básicamente eso desde administración, luego, bueno, ustedes tendrán a su disposición las inquietudes que, que deseen hacer. Hugo y compañeros, damos paso al, al siguiente punto de mi parte. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, administrador de la Federación Deportes de la SOAI. Nos acompaña también el señor Félix Ayabaca, es el presidente de la Liga Cantonal. Él quería hacer también algunas puntualizaciones de la realidad, cómo se viene manejando, cómo están las ligas cantonales durante estos días, eh, de pandemia, de este tema que viene pasando en nuestro país. Félix, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Sí, este, mire, sí, básicamente lo que yo quiero aprovechar esta rueda de prensa, dar a conocer que, realmente, Liga Deportiva Cantonal no ha recibido la, eh, parte del POA que le corresponde desde enero, siendo Liga Deportiva Cantonal una de las primeras ligas en haber completado todos los, los documentos, incluso, por parte de Coordinación Zonal, con fecha 6 de, 6 de abril, ellos me habían devuelto supuestamente los, los documentos por inconsistencia de la firma del certificado de caución, algo que, que ni ellos mismos sabían que por parte de la, Contraloría, había un acuerdo en el cual solamente se tenía que presentar el certificado de caución con título de firma, firma original. La Secretaría no lo sabía, se le hizo, se les indicó, nuevamente se presentó para que el 8 de abril ellos responden indicando que ya cumplí toda mi, mi, mi documentación para la asignación de los recursos, los cuales hasta la fecha no se han asignado, con fecha 27 de, de abril, de abril, el doctor Christian Jungland me hace una llamada para indicarme que se habían equivocado en la asignación para la Liga de Santa Isabel y que ellos ya estaban tratando de arreglar esta situación, él me dijo que incluso antes de mi llamada, antes de la llamada de ya habían arreglado el curso de pagos, lo cual en mayo ellos indican que el curso de pagos fue realizado después de la fecha del 7 de mayo, ellos responden a un correo que uno tuvo que enviarle directamente al economista Sotomayor bajo oficio por QuickBooks para indicarse que nosotros realmente estábamos sin poder recibir la asignación presupuestaria, la secretaria, entrenadores, todo el personal que trabaja para la Liga de Santa Isabel, estábamos impagos, perdón, están impagos y uno cobra sueldo, pero sin embargo se ha venido tratando de, a través de autogestión, pagar lo que es el IES, las, las, todo esto del SREI, pero, como le digo, por parte del Estado ya va a ser más de un mes básicamente de que nosotros recibimos una respuesta que nos iban ya a asignar, pero hasta la fecha el corte de pagos de ellos por parte de la secretaría nos indica que estamos en veremos. No nos dice una fecha, tampoco tengo ninguna solución por parte de coordinación zonal, como le dije, la única, la única llamada que he recibido por parte de coordinación zonal fue para indicarme que se había equivocado en la asignación para Santa Isabel con otra liga y que hasta la fecha no se encuentra disponible para nosotros. Sí, me gustaría hacer un llamado a todas las autoridades para que se ayuden con este proceso, son cuatro meses, enero, febrero, marzo, abril, ahora ya estamos mediados de mayo, tampoco hemos recibido, sí se nos vuelve súper complicado por esta situación, cuatro meses sin pagos y vamos a empezar al quinto mes, entonces, sí, me gustaría que también las autoridades tomen cartas en el asunto. Muchas gracias, mi querido Félix, por esa exposición que se tiene y luego ya si hay preguntas respectivas, puedes también estar pendiente para la respuesta a los medios de comunicación. En la parte legal también nos acompaña como vicepresidente de la Federación Deportes de la Azuay, el doctor Marcos Patiño para acotar todas las novedades que se vienen dando alrededor de la Federación Deportes de la Azuay. Doctor Marcos, bienvenido, buenos días. Buenos días con todos, no sé si me escuchan. Sí, sí. Buenos días con todos, gracias Hugo por el paso, saludarle al presidente, saludar a todos los compañeros miembros del directorio y a toda la prensa pues que siempre está pendiente y apoyándonos en las gestiones que se vienen realizando. Más bien, dentro de la parte legal pues nosotros hemos cumplido y no con enviar la carta justamente al señor alcalde para que él a través de su COE cantonal pues nos permitan obviamente respetando el tema de la semaforización poder empezar a reanudar las actividades de manera paulatina. En el tema de Santisabel y en el tema de algunas ligas porque no solamente es la liga de Santisabel hay dos ligas más que es la liga de Oña y la liga de a ver, es la liga de Oña y la liga de Paute. La liga de Paute tiene un problema más con un documento que necesita desde el SRI pero este momento como las actividades no se han retomado de forma al 100% pues no se ha podido conseguir ese documento. El tema de la liga de Oña más bien pasa por una caución de parte de la Contraloría pero obviamente que este momento podemos hacerlo a través de una resolución que emitieron la Contraloría donde les va a permitir a ellos sin obtener ese paso solamente con la póliza de caución pues que puedan acceder ya a sus recursos. Esto también los recursos estarían supeditados justamente al depósito que haga desde el Estado Central a cada una de las federaciones provinciales. Nosotros hemos interpuesto algunos recursos tanto al Ministerio como al SDI y a algunos otros lugares más para que nos den esas facilidades y todas nuestras filiales pues trabajar de manera articulada. Eso sería básicamente en mi caso cualquier tema legal que se les pueda apoyar pues aquí estamos. Gracias Presidente y gracias Hugo. Gracias doctor Marco Patiños y tenemos la intervención en esta primera presentación por parte del licenciado Ariel Grenier que va a dar a conocer detalles de la parte técnica de la parte de cómo se viene el retorno a las actividades a la Federación Deportial Azuay. Ariel, bienvenido, buenos días. a ver si lo escuchamos Ariel a ver si estamos con el micrófono prendido o apagado mi querido Ariel está apagado el micrófono ahí se aprendió correcto Ariel, bienvenido, buenos días a ver a Ariel si le pedimos que prenda el micrófono por favor está apagado su micrófono Ariel ahí se buenos días buenos días con todos un poquito más un poquito más alto buenos días con todos estimados compañeros desde el primer momento en que se decretó la cuarentena por esta pandemia que viene azotando la humanidad nosotros hemos procedido conjuntamente con con todo el personal técnico la dirigencia personal administrativo el personal de las ciencias afines a elaborar un un trabajo para que nuestros deportistas de las diferentes categorías se mantengan activos cumpliendo la normativa del teletrabajo teleentrenamiento yo entreno en casa quédate en casa todas estas cuestiones que 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 están vigentes a la actualidad voy a dar un antecedente rapidito nosotros desde el 16 de marzo a la fecha tenemos 1015 deportistas haciendo actividad física contemplado desde la categoría infantil hasta senior cumpliendo un promedio un volumen semanal de 3 horas diarias esto contempla no solo el entrenamiento sino las capacitaciones las planificaciones las reuniones de carácter técnico metodológico que se han mantenido y demás esto es como un antecedente como medios fundamentales hemos utilizado los mecanismos actuales que existen informático a través del zoom a través del whatsapp a través de esta misma videoconferencia y demás se ha mantenido toda la actividad prácticamente no de la forma óptima como se tenía estipulado sino cumpliendo con los parámetros establecidos y atendiendo la logística que tiene cada uno de los deportistas en su casa no todos cuentan con la misma infraestructura no todos cuentan con la misma implementación y esto se tomó en cuenta a la hora de reorientar la planificación hay que considerar partiendo del acuerdo de la organización mundial de la salud que señala que para pasar del aislamiento al distanciamiento social deberán cumplirse tres factores fundamentales que es la transmisión del virus controlado el sistema de salud preparado y la masificación de pruebas de COVID la pregunta si se cuenta con todo esto el país está en condiciones no estoy hablando de la región voy a hablar de país de dar el siguiente paso de forma óptima evitando que la propagación del virus se extienda y cause más daño del que está haciendo a nivel mundial a nivel mundial han existido muchos protocolos sobre todo en Europa Europa primer mundo de la incorporación a la actividad física y los clubes deportivos sobre todo los clubes de fútbol y tenis de campo en el cual si vamos a las estadísticas ha habido un rebote o un retorno del contagio sobre todo en Alemania en los clubes de fútbol y si vemos en la población general porque una cuestión es la teoría sobre el distanciamiento y otra cuestión es la práctica y la disciplina social que debemos tener cada uno de nosotros además de esto hay que considerar tres conceptos fundamentales que es el de cuarentena el aislamiento y el distanciamiento social esos tres conceptos que el español lo mantiene muy claro pero a veces no los entendemos para ello nosotros hemos enumerado cinco vías fundamentales Javi por favor las cinco vías por favor que no ya pasamos a las tablas a las vías de World en las vías si ya está continúan la otra diapositiva ahora lo primero la primera propuesta es la adquisición de los equipamientos necesarios y óptimos que cumplan con las normas de seguridad calidad y garantía para nuestro personal nosotros no solo estamos vinculando al personal técnico y de las ciencias afines estamos hablando como institución el deporte a nivel de provincia ligas cantonales y demás que bueno la reincorporación del deporte en las vías cantonales depende de su cobre cantonal y de las disposiciones y cómo está el comportamiento el establecimiento de los protocolos de bioseguridad institucional por escenario deportivo atendiendo las características constructivas de los mismos y las condiciones higiénico-sanitarias todo esto se ha venido trabajando con el área médica de Federación Deportiva de la SUAI los cuales han establecido los diferentes protocolos de acuerdo a las normativas vigentes tanto por la Organización Mundial de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud y por los cohes tanto nacional como provincial y cantonal todo debe estar aprobado de acuerdo al órgano regular para poder pasar nosotros a la activación física en nuestros escenarios con nuestros deportistas nosotros estableceremos protocolos de transportación tanto desde que el deportista la personal salga de casa hasta su retorno que son cinco fases que hay que cumplir puesto que durante el transcurso este sobre todo los que vienen en transportes públicos y demás pueden estar expuestos a una contaminación o una propagación de esta pandemia y con el retorno también a sus lugares de origen para mantener nuestra población a la población deportiva población de la provincia del Cantún lo más lo menos expuesta posible a un contagio el tercer punto de tratar es la reducción del aforo en nuestros escenarios la atención a clientes externos ustedes saben que nosotros como Federación Deportiva entre Rector del Deporte a nivel provincial atendemos muchas solicitudes muchas propuestas no solo desde el ámbito deportivo sino desde el ámbito cultural social y demás en las diferentes considerando las fases que proponemos para un retorno paulatino incluyen a personal de la coordinación técnica metodológica deportistas y personal de apoyo para ello se dispuso valorar a las personas vulnerables que están con problemas de salud y que pueden ser un riesgo con la propuesta de que se mantengan haciendo el teletrabajo otro de los puntos que hemos considerado en este en este particular es el rediseñar las zonas de acceso establecer los límites de acompañamiento con parte de los padres de familia y del personal nuestro a los escenarios deportivos que se van a poner que van a funcionar en la primera fase de este de este proceso optimizar los horarios de acuerdo a las normativas recuerden que los chicos en muchos de los casos nuestros deportistas están recibiendo las teleclases por tanto todo esto se ha tomado en cuenta para un retorno paulatino en mucho material plantea desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana nosotros hemos estipulado de acuerdo a los horarios que nosotros tenemos la atención en Federación Deportiva de la SOI y los horarios que tienen de acuerdo a los contratos que tienen nuestros teletrabajos también la campaña una campaña que tiene que ser una campaña muy agresiva que nos vincula a todos agresiva y que llegue de concientización tanto al personal de Federación padres de familia deportistas y población en general no solo nosotros estamos velando por nuestros deportistas sino estamos velando por la población en general en lo cual tienen que cumplir ciertos protocolos para poder reinsertar al proceso de preparación activo en este sentido el primer protocolo es que los padres de familia conjuntamente con sus entrenadores en todas las categorías que están rediseñadas para el inicio de forma paulatina conten con los permisos necesarios por parte de ellos se establece también que es difícil pero hay que tratar de lograr que vengan con su con su certificado o con su prueba de COVID que no que no sea positivo para podernos nosotros reintegrar a la actividad recuerden que nosotros trabajamos en escenario los escenarios por las características constructivas muchos no cuentan con con las disposiciones y las ventilaciones adecuadas para poder establecer un funcionamiento óptimo y que nuestro objetivo es evitar el contagio y la definición de los deportes que iniciarían que ya tenemos establecido en cuatro en cuatro fases fundamentales en ese sentido Javi por favor cambio de apositiva bueno la fase cero es la fase donde se tienen que asegurar todos los protocolos establecidos por la organización mundial la organización panamericana y el cohe cantonal y cohe cantonal nacional para poder hacer el rintero a a las labores para ello nosotros en la primera fase que muestra la 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 gráfica tenemos considerado trece disciplinas deportivas entre ellos el atletismo el ciclismo BMX ciclismo pista y ruta ciclismo mountain bike la escalada deportiva el fútbol el patinaje ruta el tenis de campo tenemos también considerado el tiro con arco el triatlón y en rojo aparece en un extremo el judo el karate y el taiwando ¿por qué aparecen estos en rojo? porque existen modalidades de estos deportes como es la kata el punce y también las formas en el judo que se realizan de forma individual y no requieren de un contacto con el resto de compañeros por aquí el presidente de liga de santisaberte especialista de taekwondo nos puede ayudar en ese sentido también se han tomado en cuenta varios indicadores como es el total de técnicos por deporte la cantidad de deportistas máximas que va oscila entre seis deportistas por técnico un deportista y un deportista mínimo o sea en eso depende de las condiciones del escenario de las distancias que hay que cumplir que está aquí también reflejado en este en estos aspectos también en cuanto a las distancias oscilan desde tres metros a diez metros atendiendo a qué a la fisiología del aparato respiratorio cuando nosotros estamos en actividad física constante cuando nosotros disfrutamos cuando nosotros ciclamos cuando nosotros caminamos el aparato respiratorio se produce el proceso de inspiración y expiración de por la naturaleza de nuestro organismo y siempre van a salir partículas desde nuestro organismo las cuales la distancia de su recorrido varían de acuerdo al tipo del esfuerzo que se realiza si yo voy trotando la distancia es mayor a recorrer por eso nosotros establecemos parámetros entre tres y diez metros esto en dependencia del deporte del tipo de actividad que lo que está recomendado es empezar con actividades físicas bajas moderadas con intensidades bajas para precautelar la salud deportiva de nuestros practicantes digo precautelar ¿por qué? porque si comenzamos con intensidades altas podría ocasionar algún tipo de lesión y esto atrasaría el proceso de reincorporación a las actividades los horarios de trabajo están establecidos de ocho a diez de la mañana en los grupos que no tengan clase en esos horarios y a partir de las 14 a 17 horas respetando siempre las dispositivas y el color de la semaforización establecida con el toque de queda que a partir de las seis de la tarde para que los chicos nuestro personal no tenga problemas en el retorno a sus labores en cuanto a las categorías nosotros hemos contemplado desde el alto rendimiento a la categoría prejuvenil en esta primera fase ¿por qué? porque son los deportistas de mayor edad a excepción de la gimnasia artística la gimnasia rítmica que es un deportista de categoría juvenil posible entre los 14-15 años y por tal motivo está más expuesto ustedes saben que en estos momentos a nivel de muchos países hay un virus llamado síndrome de Kawasaki que está atacando a los niños adolescentes que en un inicio prácticamente eran las personas que supuestamente cuando no se tenían los estudios completos no eran afectadas por este virus este virus ataca a toda la población es una una mutuación la frecuencia de entrenamiento va desde siete sesiones a cinco sesiones semanales con un promedio de duración de una hora hora y media o sea la hora está establecida porque porque en menos de ese de ese de esa cantidad de horas en 60 minutos de lo que llega en lo que caliente en lo que se acondiciona el organismo para realizar la actividad ya sea el tipo de esfuerzo que sea una hora resulta poco sobre todo en el entrenamiento deportivo por tanto respetando las normativas establecidas a nivel internacional revisando material de los médicos de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional nosotros hemos establecido un parámetro de hora y media a una hora eso depende de la categoría y de los porcientos en que esté para poder empezar a entrenar de forma óptima se va a partir de un diagnóstico en todos los deportes puesto que ustedes saben que si bien se ha mantenido el teleentrenamiento yo entreno en casa y demás no cumple con los parámetros fisiológicos biomecánicos establecidos ustedes ven que bueno que se publica mucha mucha actividad pero prácticamente las actividades no están cumpliendo con los volúmenes de trabajo con las intensidades de establecimiento se está encaminado el trabajo a las direcciones condicionantes con mayor porcentaje entre hasta un 90% y las determinantes con 10 20 25% en dependencia del objetivo que me trase para ese microciclo o para ese día y del deporte y de las características de nuestro de nuestro deportista consideramos también que bueno los escenarios deportivos que cuentan en la parte de abajo en el caso del atletismo si el caso del atletismo si interviene la pista atlética tendríamos que considerar el estadio Alejandro Serrano Avilar para los eventos de pista hemos conversado con el señor administrador a través del contrato a ver si se puede establecer un diálogo con el señor contratista para los eventos de campo que sean los lanzamientos los saltos verticales los saltos horizontales en el atletismo se mantenga en la pista de Efe Zon Pérez hasta que sea intervenir esta zona para no afectar la cancha del estadio Alejandro Serrano Avilar ustedes saben que la bala el martillo la jabalina el disco pueden afectar el césped y el terreno en ese sentido la duración de la fase depende del comportamiento de la curva de contagio esto porque listo esto porque para concluir esta fase después le podemos dar una segunda fase una tercera y la última fase que es la cuarta fase la reintegración de todos los deportes a la normalidad se plantea la nueva normalidad yo pienso que es cuestión de un semana eso es lo que tenemos en la primera fase la reincorporación para ello un datico adicional Hugo para terminar contando en la primera fase 43 entrenadores van a estar a disposición 258 deportistas tocando a cada uno de los entrenadores 6 deportistas por 4 horarios de trabajo son 1034 deportistas entre el 85 y el 90% va a estar localizado en el complejo bolivariano y el resto en Totoracocha en la pista La Concordia en Cayo Loma y el triatlón que tenemos que adecuarlo a los escenarios porque no tienen escenarios Muchas gracias y si alguna pregunta estoy a disposición Muchas gracias mi querido Ariel arrancamos con las preguntas iniciamos con Diego Martínez de FM88 Diego bienvenido Gracias Hugo buenos días a todos los presentes en esta conferencia de prensa virtual Economista Loyola quisiera hacerle un par de consultas puntuales primero bueno veo que han trabajado muchísimo en el tema de los protocolos para el regreso de las actividades y esperemos que todo pueda salir de la mejor manera posible mis preguntas son las siguientes primero ¿qué pasó con el tema de las elecciones en Federación Deportiva de la SUA y entendíamos que en principio las elecciones tenían que ser a finales del mes de marzo si no me equivoco entiendo que por esta situación que está viviendo el país pues existe una prórroga ¿cómo se está manejando ese asunto desde la federación y cuándo podrían ser las elecciones? y el otro tema Economista Loyola ¿qué está pasando en el tema de mantenimiento de la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar? porque vimos que hace unas dos o tres semanas se había cortado el césped de una parte en estos últimos días el césped se cortó en otra parte de la cancha y parece que el mantenimiento no ha sido el mejor no sé si es que la federación estaba al frente de esto si es el Club Deportivo Cuenca si es AFA si nos podría dar unas luces por favor con relación a estas dos consultas buenos días Buenos días Diego claro encantados la primera pregunta como ustedes habrán comunicado el decreto presidencial que se manejó es que todos los organismos deportivos se encuentran prorrogados y por tal motivo nosotros tuvimos que hacer no solo de la federación sino de todas las federaciones y ligas que se queden prorrogadas y a nosotros nos pusieron justamente dentro de ese decreto para coger y hacer un nuevo cronograma ahora usted como conocerá dependiendo del semáforo amarillo las ligas deportivas que están en los diferentes lugares Chor de Lech Paute en Abón en lo que está también en SICSIC es difícil que vengan para una elección puntual y es arriesgar la vida de ellos sin embargo queremos ver cómo se podría hacer ojalá de manera virtual el estatuto no nos permita hacer de manera virtual sin embargo si vamos a buscar las formas adecuadas para poderlo hacer incluso eso hablando de la asamblea para la elección del deportista porque la elección de la federación deportiva de Azuay primero es por varias dignidades primero son en este caso la asamblea que se elige a un miembro de la asamblea del deporte esa misma asamblea elige con las asociaciones ahí el único inconveniente sería que en ligas no podrían venir todos de los diferentes lugares de los 14 cantones y los deportistas tienen que votar alrededor de casi 1200 deportistas en un lugar en una sala entonces nosotros por hacer las elecciones no quisiéramos de alguna manera tampoco causar un problema o irnos en contra de la semaforización una vez como vayamos haciendo el tema del plan de retorno de las actividades vamos a ir alineando de alguna forma también a ver cómo podemos hacer el tema de las elecciones que sin ningún problema esperemos que ojalá sea unos un mes y medio o dos meses más y segunda pregunta sobre el estadio esto nos apoyó el club deportivo Cuenca a través del presidente trabajó en conjunto con nuestro personal sí en realidad estaba el CESP estaba estaba alto ahora ya está en su normalidad pero esto fue con el apoyo del deportivo Cuenca para que se pueda realizar con los equipos de ellos y en este momento cómo se encuentra el celular listo también me estaba pidiendo Luis Mario Jiménez de Radio Católica por favor a ver si bueno mientras tanto pasamos con Andrés Carpio que también nos está pidiendo Andrés Carpio bienvenido bueno buenos días con todos los presentes tanto con las autoridades de la Federación Deportiva de la SOAI como con los colegas y compañeros quisiera por favor realizarles algunas consultas al presidente o al administrador a quien corresponda ante esta situación del COVID-19 evidentemente que la economía del país se ha visto afectada quisiera saber concretamente si la Federación Deportiva de la SOAI ha evaluado cuáles son las afectaciones desde el orden financiero a raíz de todo esto que se viene dando y dentro de ese marco si es que se concibe la posibilidad de despedir a parte del personal no sé si administrativo y también entrenadores y demás colaboradores por favor gracias presidente no sé si gusta que dé respuesta a la pregunta de Andrés creo que tengo ok listo si efectivamente el impacto que nosotros como Federación Deportiva de la SOAI tenemos es básicamente en los en los ingresos por autogestión que a su vez tienen el sustento en la en el alquiler de escenarios por ejemplo entonces para nosotros este impacto afecta a la al sustento del presupuesto y las actividades que tenemos que hacer sin embargo estamos viendo acciones innovadoras dentro de lo que cabe la situación por ejemplo tenemos planificado un tema de colonias vacacionales virtuales que va a ser esto obviamente adecuado a las circunstancias pero también fomentando la práctica del deporte con una asesoría con una dirección virtual entonces vamos a buscar formas de 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 paliar la situación de recuperar los recursos que vamos a perder por las circunstancias que estamos viviendo entonces hay una afectación es correcto hay una afectación respecto al personal si bien el presupuesto generado para Federación Deportiva de la SOAI a través de la Secretaría del Deporte y los Estamentos Gubernamentales se ha mantenido entonces esto igual tenemos que cubrirlo con ese desfase tenemos que soportarlo con el desfase que viene después pero por el momento como habíamos generado el comunicado no hay ninguna planificación de despidos de suspensión de 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 personal que está vigente hay una normativa que si está vigente y que es que no hay cómo contratar o renovar contratos a partir del mes de abril eso se está cumpliendo luego de eso insisto y por el momento dar fe de que no no hay ninguna planificación de reducción de personal esperamos con las acciones innovadoras con las gestiones que hagamos a a los meses futuros poder solventar ese desfase que efectivamente se genera muchas gracias mi querido Gustavo José Mosquera de Diario El Mercurio luego también estaremos con Marcelo Gutiérrez de Radio Tomeo José gracias Hugo buenos días con todos los que están presentes en esta reunión virtual mi pregunta va encaminada hacia la realización del festival de campeones este evento que se realiza anualmente por parte de Federación Deportiva de la SUE quedó postergado que nos pueden informar respecto sobre la realización de este evento muchas gracias la parte final se corta un poquito José si podemos repetir si por favor si es que me pueden informar sobre la realización de este evento para cuando estaría previsto si es que lo van a realizar que evento Pepito el festival de campeones correcto nuevamente asumimos la respuesta Huguito a ver Edwin estaba al tanto del festival de campeones que estaba todo listo y como se procedería con la misma si bueno el tema de hacer la reunión de todos los deportistas y se quedó prerrogado sin embargo una vez que ya tengamos el tema de la semaforización una de las alternativas veíamos que se iba a demorar demasiado era tratar de ver si se hacía la entrega de cada una de las placas y trofeos a la casa sin embargo a través de la planificación que está haciéndose los nuevos protocolos posiblemente se pueda manejar a través de un evento virtual para que también los deportistas puedan estar tranquilos porque normalmente llegan a ese evento alrededor de casi 400 padres de familia y es el mismo caso de las elecciones no sabemos hasta qué punto podamos ingresar a no ser que hagamos solamente el evento con la prensa como tal sin público para darles el enlace a cada uno de los padres de familia con la premiación de los deportistas y que paulatinamente vayan entrando en fila o sea esos protocolos hemos estado pensando yo esperaría que más tardar ojalá que luego de que se decrete a través del COE cantonal la semaforización en amarillo podríamos ya tener un poco más de certeza cómo exactamente lo vamos a hacer posiblemente sea de esa manera a través de un enlace con la prensa y con los deportistas para que entren paulatinamente a cada uno de sus reconocimientos pero con las debidas precauciones de seguridad lo vamos a ir haciendo con la mano con el proyecto plan piloto que se les ha presentado hace un momento y sumando algo más para José todo lo que es la implementación de premiación se encuentra ya en bodega están todas las placas de premiación está todo el material para ser entregado a los deportistas seguimos con Marcelo Gutiérrez de Radio Tomeba todos los señores dirigentes que están conectados a través de esta plataforma y a todos mis amigos y colegas de todas las radios que estamos juntos escuchando esta rueda de prensa la pregunta para quien me puede contestar para el economista Loyola o para el jefe del departamento técnico metodológico como es el licenciado Enier o al economista Enérica ¿cómo va a hacerse el cuidado de los deportistas a sabiendas de que ellos tienen que abandonar sus hogares habrá muchos padres que no tengan las posibilidades y los medios para trasladarlos hasta el lugar de entrenamiento que hará la federación deportiva de los hoy para que estos deportistas lleguen a ser parte de los entrenamientos conjuntamente con el resto de compañeros en un lugar de trabajo como son las canchas pistas y Eriel en la respuesta que tenía inclusive al plan de contingencia Sí, bueno buenos días estimado amigo nosotros tenemos establecido un protocolo que cumple cinco aspectos fundamentales que es la salida desde casa esto depende también del permiso que den los padres de familia para que los chicos retornen a los entrenamientos es la clave del retorno si no existe ese permiso nosotros no podemos recibir ningún deportista que cuente con ese permiso ya sea mayor de edad o menor de edad en ese sentido parte de ahí lo segundo depende también de la semaforización la frecuencia como habíamos hablado va desde siete días cinco días y en los casos extremos porque existen deportistas que no viven en la ciudad viven en parroquias rurales del cantón y pueden estar afectándose con problemas de movilización ustedes saben que los buses públicos el transporte privado cumplen las normativas que hay que establecer por el el code cantonal y provincial a partir de ahí estamos estableciendo un protocolo para el bus nuestro realice un recorrido siempre y cuando se le den los permisos correspondientes con el aforo de deportistas adecuados en diferentes horarios pero para ello lo primero el protocolo es salir de casa con la indumentaria que se sale de casa no se puede entrar en los escenarios deportivos ¿por qué? porque los escenarios deportivos pueden estar expuestos a una contaminación por la cuestión esta del virus se van a destinar áreas para que los deportistas máximo dos deportistas se cambien dejen su ropa que venga del exterior se ponga su indumentaria deportiva desde zapatos todo lo que conlleva de acuerdo a las características del deporte y ahí se establece el protocolo de entrenamiento con todos los procesos establecidos y garantizados por parte de la institución yo le cuento a propósito ayer conversamos con un entrenador de ciclismo de montaña en el cual el cubrebocas la de la naví conlleva un trabajo anaeróbico por tanto esas cuestiones tenemos que analizarla bien hay un déficit de oxígeno porque no se oxigena bien porque está tapado y estas cuestiones pueden originar cualquier tipo de afectación desde el punto de vista respiratorio no obstante no obstante eso se está estableciendo con el área médica con la administración con la dirigencia con el área de talento humano sobre todo también con los protocolos para dar cumplimiento a partir de ahí la salida y el retorno al entrenamiento por eso del entrenamiento hasta su casa por eso es importante considerar en este aspecto de que cuando una vez que concluye el entrenamiento se cambiará de ropa y se irá con la ropa que procede en la casa tiene que cumplir el protocolo ustedes saben que hay la zona gris las diferentes zonas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para poder ingresar a su casa y evitar la contaminación y la propagación del virus una vez que salga de casa estamos todos expuestos ustedes están expuestos nosotros estamos expuestos todo el personal está expuesto a un contagio entonces el objetivo nuestro es preservar la salud de nuestros deportistas preservar la salud de nuestro personal y sobre todo preservar la salud de la ciudadanía en general muchas gracias no sé si sí Luis Mario Jiménez me había perdido hace rato Luis Mario Jiménez de Radio Católica bienvenido Luis buenos días con todos los presentes buenos días buenos días estamos escuchamos muchas gracias buenos días autoridades Huguito y compañeros un placer poder charlar con ustedes yo tengo dos inquietudes una relacionada a lo que ya se manifestó con mi antecesor con mi colega pero quiero pero quiero insisto en cuáles mecanices de guardia nada con el permanente que insista aquí en completa la otra inquietud la otra inquietud la quiero hacer al economista Edwin Loyola en el sentido de que usted nos comunicó algo cuando estuvo invitado en panorama deportivo sobre este asunto al que me voy a referir el 29 de abril se envía una comunicación economista Loyola a la Secretaría del Deporte la cual se comunica que el señor ingeniero Carlos Tenezaca está simulando textualmente lo digo funciones como empleado de la Secretaría este oficio envía el 29 de abril y el 9 de mayo envía otro oficio a la Fiscalía del Estado por presunto delito de cohecho en perjuicio de la Federación Deportiva del Azul mi pregunta es concretamente frente a estos hechos cuáles son las actividades que se han realizado si se ha hecho ya esta comparecencia del señor Prado Calle Oscar Manuel a quien se lo está denunciando muchas gracias la primera la segunda responde Mario ¿cómo está? sabe que la primera tranquila ¿sí? sí adelante ¿aló? si la escucha usted Luis Mario Luis Mario hola ¿qué tal usted? Luis Mario la primera pregunta no la habíamos escuchado parece que ni Hugo ni Javier están aquí presentes pero la segunda respuesta decía que no era parte de la rueda de prensa esta situación en su programa yo le había mencionado de que eso está en manos de las autoridades judiciales competentes si eso se ha tenido o se tuvo acceso a información es porque simplemente es público y definitivamente nosotros queremos dejar en manos de las autoridades judiciales cuando se reanude todo por algo existe la denuncia por algo la fiscalía ha contestado pero definitivamente le digo Luis Mario yo si usted requiere alguna algún tema adicional en su momento cuando ya tengamos la respuesta formal de las autoridades competentes como tal judiciales usted sabe que al final uno no puede pronunciarse hasta que no exista una una sentencia al respecto sí o sea lo que se dio es de que le puedo comentar es que se estaban visitando algunas filiales en nombre de por fines por fines tanto como yo entiendo que están haciendo el respectivo seguimiento ya que él no labora y ustedes saben que él no labora ni Federación Deportiva de la SOAI ni tampoco en Secretaría del Deporte y Secretaría del Deporte ya se pronunció una certificación indicando que él no tiene ningún tipo de contrato con Secretaría del Deporte y no puede ir en nombre de Secretaría del Deporte a las filiales sino como tal vez como persona natural y eso al respecto sobre la primera sobre la segunda pregunta la primera nunca la escuchamos Mario no sé si nos puede repetir Mientras tanto vamos a pasar a la siguiente pregunta mientras tanto vamos con Natalia Akinde de Radio Sono Onda bienvenido Natalia Muchas gracias Huguito también quiero darles el afectuoso saludo a todos los directivos que están en este momento conectados a la rueda de prensa así como a los compañeros mi pregunta es para el economista mencionó que se habrá de ir paulatinamente incrementando desde un 30% según la semaforización y lo que disponga el GAR cantonal en medida de que todos los deportistas puedan irse regrando a sus actividades normales de alguna manera entre comillas y quisiera saber si a lo mejor habrá una discriminación posible en ese sentido quiénes son los que irán prioridad y también quiero preguntar en el tema administrativo como lo había también manifestado otro de los compañeros si bien no habrá reducción de personal el tema de horarios de trabajo y todo también serán análisis por parte del administrativo de la institución gracias bueno la primera parte sobre el tema progresivo los protocolos que se presentó polotinamente los deportes que hemos presentado al CUE cantonal para que nos pueda aprobar polotinamente la semaforización sin discriminarle absolutamente a ningún deporte porque uno de esos también la natación que está totalmente comprobada en Europa que es uno de los deportes con menos afectación y que por los cuidados por la parte de cloro de los químicos prácticamente no es una situación que va a complicar en el tema de COVID que es uno de los deportes más seguros ya que nos habían enviado ya ese programa que está haciéndose en Europa empezar con el tema de atletismo de ciclismo con las respectivas distancias que explicó Ariel Grenier el tema de escalada de racket y bueno se me olvido de alguno más pero nosotros en el plan piloto habíamos puesto cinco deportes incluso nos habían pedido también que sea incluido el triatlón porque ya incluye lo que es de ciclismo natación y lo que es de atletismo entonces prácticamente si es que se aprueban los tres deportes como tal también podría incluirse en lo que es la situación del triatlón pero definitivamente se irá haciendo paulativamente coordinado con los padres de familia porque dos veces a la semana entiendo que el semáforo amarillo les va a permitir salir y dos veces a la semana vamos a tener que coordinar con cada uno de ellos para que los técnicos tengan disposición de cómo pueden ir en este caso adaptándose a los protocolos de los entrenamientos que sería nosotros 30% que lo harían desde la manera física con los protocolos de seguridad de los escenarios con nuestros técnicos y un 60 perdón y un 70% desde la casa no queremos hacerlo de inmediato todo lo que queremos es que salga bien y no exista un riesgo que el día de mañana la Federación Deportiva a pesar que va a tener esto la Federación va a actuar basado en el COE cantonal si el COE cantonal nos da las respectivas autorizaciones nosotros no vamos a hacer nada que sea en contra de todos los parámetros que nos diga el COE cantonal incluso sincronizado con la Secretaría del Deporte sobre el tema laboral estaría el ingeniero Gustavo Enderica así es muchas gracias por la pregunta tiene relación a la determinación del semáforo rojo es decir al 50% de ocupación máxima de las instalaciones hemos definido con talento humano con el principal doctor René Ugalde por ejemplo que vamos a cubrir este porcentaje de personal presente de acuerdo a las necesidades digo usted en contabilidad existe el contador y dos asistentes contables pues eventualmente el contador podrá estar presente y los dos asistentes es solo un ejemplo no digo que eso necesariamente se va a hacer pero es un ejemplo cuantitativo el contador va a estar presente y los dos asistentes no estarán presentes en ese turno y ese puesto adicional lo cubrirá un personal que se necesite en otra área y así el análisis se lo hará y trabajaremos con el 50% del personal adicional por la parte laboral y cumplimiento de horas vamos a contar también con el tema de teletrabajo a quienes así lo puedan hacer se lo va a mantener vigente en la parte administrativa y la generación de turnos obviamente los tiempos que no se cubran y el personal que no acuda en los turnos que sean a través de la normativa del ministerio de relaciones laborales luego tendrán que recuperar las horas de trabajo con las gestiones pertinentes que se que se les asignen entonces en esa parte también estamos coordinando y haciendo la labor insisto de acuerdo a la normativa tanto de seguridad como de vigencia laboral listo Fernanda Ramón Diario Latte ¿cómo están? buenos días quería a quien corresponda la pregunta hace un momento se habló que se iba a hacer un diagnóstico a todos los deportistas antes de retornar a los entrenamientos mi pregunta va encaminada por ahí tal vez Federación Deportiva de la SUA iba a adquirir pruebas para realizar a los deportistas o no será obligatorio realizarse pruebas será de forma independiente ¿cómo se está manejando este tema? y otra consulta sobre la pista de Miraflores en el momento que den luz verde para la remodelación de este escenario deportivo el material venía del exterior ¿ya se encuentra en el país o todavía están gestionando la llegada para acá? por favor bueno más bien de la primera pregunta muchas gracias dentro de los protocolos y el plan piloto se está también poniendo como contingente las pruebas rápidas que tienen una efectividad como ustedes saben todos del 80% luego tienen que hacer otro examen para verificar que sea realmente COVID y hemos solicitado algunas autoridades para que dentro de este contingente que hemos hecho para que puedan tener en este caso les digo que que a lo menos con las ligas deportivas cantonales y con las filiales y con los deportistas diferentes instituciones los han apoyado incluso con kits de alimentos para todos los deportistas de alta vulnerabilidad y se ha ido entregando casa por casa incluso nos encontramos con deportistas que habían estado con COVID pero ya había pasado los 15 días y ya se habían curado se les dejó también las respectivas ayudas de coordinación con las autoridades para que ellos estén bien entonces y más aún con kits alimenticios que recibieron nuestro personal a través de todas las autoridades en este caso municipales del consejo provincial y del MIES a las mismas autoridades hemos pedido que nos apoyen con las pruebas rápidas para que puedan tener ellos a disposición ojalá que sea un apoyo en esa medida caso contrario hemos hablado también con el señor administrador para que tenga dentro del contingente un presupuesto para poder asignar o menos a nuestro personal para que los padres de familia sepan que nuestro personal está sano y no tengan el recelo de que les manden a sus deportistas y tengan los certificados de cada uno y sepan que cuando vienen a la Federación Deportiva de Azuay no tienen un riesgo de contagiarse con el COVID porque no existe aún la vacuna entonces eso y respecto a la segunda pregunta la pista tuvimos una reunión hace dos días con el presidente del Comité Olímpico ecuatoriano el gerente de Mondo y se habló al respecto de que primero necesitamos saber cuándo va a iniciar la obra civil porque la obra civil va a tener una demora de 85 días una vez iniciada porque ya está pagado el anticipo al contratista entonces queríamos saber que si en esos 85 días una vez ya coordinado porque sigue en firme el apoyo internacional de Panamá Sport de los de prácticamente de 500 mil dólares que nos están auspiciando internacionalmente y del apoyo de la municipalidad de Cuenca que en este caso hablábamos que había un faltante que iba a apoyar a la municipalidad de Cuenca con 62 mil dólares para que ya se dé este proyecto incluso incluso esto sería muy bueno porque todas las pruebas que se hacen a través del deporte básico del plan piloto es a través del deporte básico que es el atletismo entonces la pista todavía no llega nos enviarían por qué medio habíamos hablado hasta que nos pueden mandar por el medio de barco por las circunstancias de que este rato no están los vuelos cerrados o ver una empresa internacional como como FedEx en este caso o de alguna forma para que pueda llegar al Ecuador con los permisos y los permisos como tal de exoneración de impuestos queremos sincronizar queremos saber ya luego de esto que la pista estará instalada alrededor del mes de septiembre una vez que haya terminado la obra civil y con los permisos respectivos de importación listo no sé si Cristian Pantosí me parece que me estaba pidiendo también la palabra Cristian buenos días buenos días tengo dos consultas la primera se habla del cambio de semáforo de color rojo amarillo y la pregunta va enfocada precisamente allá en caso de que hoy por ejemplo el Consejo Cantonal decide el color amarillo ¿cuál es el siguiente paso a seguir por parte de Federación Deportiva de la ASFAR? la reintegración será paulatina el día lunes ya estarán los chicos cómo ustedes plantean el protocolo de reintegración en caso de que hoy por ejemplo ya el Consejo Cantonal pase amarillo y lo segundo no me quedó claro y con respecto a la pregunta que hizo la compañera Fernanda Ramón ustedes Edwin y perdón si de pronto lo escuché medio mal pero ustedes van a hacerse cargo de las pruebas rápidas van a conseguir para aplicar a todos los deportistas a los mil y pico que tiene Federación Deportiva de la SOAI en las escuelas de formación digo esto pensando como padre de familia también puedo decir bueno yo quiero que te reintegres pero qué seguridad tengo yo que el chico que no está ahí está contagiado y esto haciendo alusión a lo que usted acabó de decir fuimos a dejar algunos kits de alimentos fuimos a visitar los cantones y resulta que habían chicos que habían dado positivo por el coronavirus y ya pasaron los 15 días y ahora estaban pues recuperados con el saludo cordial buenos días querido Cristian muchas gracias por su pregunta si está buena la señal si me escuchan todos bueno importante decirle que la primera pregunta que me hacía usted de cómo si el día de hoy ya se va a semáforo amarillo hay que ver las condiciones en las que se genere ese semáforo amarillo porque va a ser paulatino un 30% a través de nuestro personal de la misma manera a través de los deportistas entonces no podemos hacer inmediato o sea inmediatamente vamos a acoger al plan que una vez que ya sea aprobado por el COE porque nosotros mandamos una carta al COE cantonal con esta información si ellos nos aprueban el 100% aplicaremos exactamente como está en el cronograma de los protocolos y respecto a las pruebas rápidas que usted me decía hace un momento nosotros estamos buscando desde el apoyo de las mismas instituciones que nos apoyaron con los kits de alimentos para que nos puedan dar esas pruebas rápidas pero si el día de mañana no tendríamos el apoyo que yo duro mucho yo creería que si nos podrían apoyar no sería obviamente sería para nuestros deportistas como tal que están entrenando en casa y que están en contacto y que están federados para que puedan de alguna manera tener ese paulatino ese no sería inmediato para todos el primerito sería para nuestros empleados que son los 161 empleados para que primero por ese lado estén seguros los que vienen a entrenar y por otro lado como ya se va a ir haciendo un cronograma paulatino de los deportistas si tenemos el apoyo de la municipalidad del consejo provincial y del MIES pues podríamos tranquilamente conseguir diríamos esas pruebas rápidas caso contrario tendríamos y aclaro sería para nuestro personal pero de eso no pierdan duda que vamos a hacer las gestiones necesarias para que nuestros deportistas puedan tener acceso a las pruebas rápidas y de esa manera ellos estén incluso más seguros con su familia muchas gracias economista Patricia Enrique la licenciada Patricia Enrique es también presente aquí bienvenida Patricia gracias Hugo y buenos días para Ariel Grenier hemos escuchado el plan metodológico para el retorno de entrenamiento se ha coordinado este plan con las ligas cantonales o es solo sectorizado en Cuenca y de ser así también federación trabajaría solo con sus elecciones o también socializaría el plan de entrenamiento con aquellos clubes que conforman las asociaciones pero no dependen directamente en cuestión de prácticas de la FRA gracias la primera que partir que nosotros como somos entidades de derecho privado las ligas cantonales responderán el cronograma es para el deporte provincial las ligas cantonales dependerán su reincorporación de la semaoporización de las zonas donde están ellos por tal motivo nosotros no podemos direccionar de que comiencen a la par de nosotros eso depende de las condiciones de cada de cada región cada región tiene sus características en cuanto a los clubes los clubes son también organismos de derecho privado muchos de ellos entrenan en las instalaciones de federación deportiva de la SOAI por tanto ellos se tendrán que acoger a los protocolos establecidos por nuestro organismo deportivo en los horarios que nosotros dispongamos porque no pueden coincidir en el mismo horario con nuestros deportistas esa es la donde vamos enfocando el trabajo quería decirle que nosotros este año se ha redireccionado la preparación el objetivo es apuntar al 2021 tanto para el alto rendimiento como para el deporte formativo que incluye los Juegos Nacionales 2021 y la clasificación a Juegos Olímpicos de nuestros deportistas para el próximo año Tokio 2021 Patricia no sé si estás algo más quiere acotar también el economista Edwin Ello la presidenta de la federación sobre este tema sí bueno Patricia está aquí presente el presidente de la liga deportiva cantonal de San Isabel este plan piloto lo estamos ya replicando para que a través de todos los alcaldes y con el apoyo de cada una de las ligas porque las ligas como tal para que se puedan ir en este caso replicando este plan piloto porque la federación deportiva no es solo de Cuenca sino es de la SUAE entonces la primera fase era presentarles lo que tiene la federación en este momento sin embargo lo que decía Ariel tiene toda la razón porque cada alcalde a no ser que se haya sincronizado lo que se haga con Cuenca se podría aplicar tranquilamente acá sin embargo yo sí creo Félix usted como presidente a ver si nos ayuda a liderar con el resto de ligas para ver si cada alcalde de las ligas que tienen en cada cantón se puede mandar el mismo formato que enviamos nosotros para que continúe adelantando de acuerdo a cada semaforización que vaya aprobando el COE provincial porque nosotros también pedimos la consulta al COE cantonal y COE provincial Félix puede acotar algo más sobre este tema Félix bienvenido ¿me escucha ahí? sí como bien lo dijo el licenciado Ariel nosotros también dependemos bastante de de la semaforización por parte de los cantones en este caso la liga de Santi Isabel nosotros estamos ya preparándonos también con un plan semejante al que al que ustedes nos acaban de presentar ya habíamos conversado con el economista Loyola en anteriores veces cual me indicaba más o menos cómo tendríamos ser las las direcciones las directrices perdón para poder nosotros también ya retomar lo que son las actividades deportivas por el momento las ligas cantonales en este caso la de Santi Isabel hemos estado laburando bajo teletrabajo bajo lo que es en este caso solo tenemos la disciplina entre cuando he estado trabajando con los deportistas para poder mantenerlos activos y próximamente retomar los entrenamientos ya en lo que serían instalaciones y en obviamente todos los protocolos de bioseguridad Félix muchas gracias queda muy claro para Patricia la última pregunta tenemos de Ismael Brito bienvenido Ismael si buenos días ante todo con todos los están presentes en esta rueda de prensa bueno básicamente son dos consultas las que yo tengo la primera es cuántas personas están afectadas económicamente en Santa Isabel por ese tema del COVID que bueno ustedes decían que no podían cobrar la otra consulta es sobre el mantenimiento de los escenarios deportivos la primera para la segunda no se escuchó bien la segunda no se escuchó bien ya bueno respondiendo a la pregunta actualmente se encuentran impagos lo que es el personal administrativo que es el contador la secretaria conserje y el entrenador hasta cuando los cuatro se encuentran completamente impagos desde el mes de enero sobre el tema de escenarios con el economista Edwin Loyol Edwin ya bueno el tema de los escenarios la última pregunta que nos hizo estamos haciendo nosotros con el personal todo lo que tiene que ver con escenarios incluso algunos escenarios nosotros desde que empezó la cuarentena se prestó como ustedes conocen en Totoracocha para los médicos para que ellos mismos no puedan estar en riesgo con sus familias y se quedaban en Totoracocha en la residencia de Totoracocha y eso lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública y todo lo que es lo que es limpieza y todo lo que es el mantenimiento de esos escenarios es a los que le habíamos prestado para esta emergencia sanitaria lo mismo sucede con el centro de alto rendimiento que se prestó para las personas de aislamiento del COVID y aquí en el complejo del Calvache que se prestó para hacer el banco de alimentos a través de acción social igual también están ellos haciendo las adecuaciones necesarias y están dando el mantenimiento sin embargo con el estadio como ustedes vieron se está haciendo con nuestro personal de la Federación Deportiva de Azuay y se coordinó en esta ocasión con el personal del Deportivo Cuenca y con maquinaria del Deportivo Cuenca en conjunto eso respecto del tema de escenarios bueno primero agradecerles a los directivos de la Federación Deportiva de la Azuay encabezado por nuestro presidente el economista de Inoyola al doctor Marcos Patiño que también siempre está pendiente de las actividades de la Federación Deportiva de la Azuay a nuestro administrador al licenciado Carlos Chica también la presencia de Ariel Grenier y a ustedes compañeros de los medios de comunicación conversaba internamente con el presidente el economista de Inoyola si hoy se decide por parte del COE cantonal de la Municipalidad de Cuenca el semáforo amarillo para el día lunes estaríamos el día lunes nuevamente convocándole a ustedes a la rueda de prensa a las 9 y media de darse así para darles detalles de los movimientos que se dan ya en Federación Deportiva de la Azuay y sería de la misma modalidad de economista de Inoyola para en la parte final usted también acotar sobre este tema de los cambios que puedan darse ya durante este fin de semana Edwin Sí, muchísimas gracias por acompañarnos sería ya dependiendo cómo se dé la última situación nos difundan cómo se va a manejar el tema del cambio del semáforo amarillo nosotros les invitaríamos y para seguirles socializando si hicimos algún alcance también con las ligas respecto a lo que nos acaban de sugerir es muy importante para ver cómo se va adaptando este plan piloto también a los diferentes 14 cantones de la provincia en lo que es para los deportistas solo que yo le decía Hugo que algo creo que quedó pendiente no sé si era una pregunta que no se escuchó no se escuchó nunca Luis Mario no sé si es que ya estaba todo claro pero era la primera pregunta que no no sé si alguien la escuchó la primera pregunta sí ya creo que salió Luis Mario entonces si no hay nada más bien agradecerles y siempre estamos a las órdenes no sé si tienen alguna otra inquietud estamos ahí pendientes reiterarles decía el día lunes nos comprometemos con el economista de Loyola con el ingeniero Javier Peña Fiel que estamos tres acá si se da el semáforo amarillo estaremos nuevamente el día lunes aquí a las 9 o 9 y media o el día martes máximo para darles a conocer ya los movimientos que tiene Federación Deportiva la SUAI inclusive los deportes que entrarían en competencia y con Danilo hacerla obtener la información correspondiente para cada uno de ustedes compañeros siempre estaremos pendientes para que tengan la información necesaria y con todas las precauciones respectivas y pues agradecerles su presencia no sé si algo más en la parte final de Marcos de Félix de Ariel en esta rueda de prensa o Gustavo de mi parte agradecerles la presencia la atención y siempre las órdenes gracias a los compañeros por el apoyo interno para este uso tecnológico así es que eso un buen día también lo vemos a licenciado Carlos Chica en esta rueda de prensa Carlitos el saludo teleactiva Carlos si puede activar el micrófono correcto agradecerles compañeros y esperando que todos estemos bien y esperando el cambio de semáforo para ver cómo activamos el deporte en la provincia muchísimas gracias señor presidente compañeros miembros del directorio señores de la prensa señor presidente de sanzabel un saludo cordial eriel el día a día nuestros deportistas en el trabajo que se viene realizando por parte de federación deportiva de la suave y deseándole salud y bendiciones a todos los compañeros que están presentes y a la provincia y al país en general muchas gracias doctor marcos patiño en la parte final bueno simplemente agradecerles a todos ustedes por habernos remitido la información para que la gente conozca las actividades que venimos haciendo pues seguiremos trabajando empeñados justamente en que vuelva esa normalidad entre comillas pero normalidad al fin y tenemos que ir adaptando esos cambios agradecerle a edwin por las gestiones que viene realizando frente de la institución y en esa misma mística seguiremos el trabajo gracias a todos buenos días a Félix Ayabaca de San Isabel primero quiero dar gracias a toda la prensa por haberme brindado esta oportunidad igualmente a todo el personal administrativo técnico de federación deportiva de la SUAE gracias por estar pendiente de las ligas cantonales en este caso de la liga de San Isabel esperamos que pronto nos hagan las asignaciones como les repito estamos impados desde enero una situación un poco lamentable pero nosotros tratamos de mantenernos de la mejor manera siempre buscando el progreso del deportista y tratando de apoyarnos en estos momentos de emergencia una vez más muchas gracias por el tiempo y un fuerte abrazo para todos gracias compañeros será hasta la próxima oportunidad lunes o martes estaremos pendientes de acuerdo al semáforo para dar a conocer más detalles de lo que pase un buen día gracias a todos ustedes gracias gracias gracias